Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con Williams Racing porque Williams Racing ratifica su alineación de pilotos para la siguiente temporada y con esto el equipo inglés de Grove termina con los rumores acerca del futuro de George Russell y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, por fin, luego de varias semanas de rumores continuos acerca de la posible salida de George Russell de la escudería Williams los nuevos propietarios del conjunto con cuartel central domiciliado en Grove confirmaron que el corredor británico y el canadiense Latifi van a ser sus pilotos para la siguiente temporada pese a que principios de la actual temporada, allá por el mes de julio los antiguos mandamás de la escudería británica hicieron un comunicado oficial asegurando que sus pilotos de hoy en día continuarían con ellos para la temporada 2021 la llegada de Dorelton Capital hizo que todo empezase cero incluso en el tema contractural de sus futuros corredores la mayoría de los rumores estaban apuntando a que el mexicano Sergio Pérez podría desembarcar en el equipo inglés con sede central en Grove en sustitución de George Russell, una noticia que tuvo más repercusión quiero decir, cuando el mismísimo piloto mexicano no quiso negar dicha información ahora, luego de varias semanas de rumores, los nuevos dueños de Williams han ratificado la decisión de que la antigua cúpula del equipo ya se tomó hace muchos meses bueno, el actual director de la escuadra inglesa de Grove, Simon Robert quiso terminar con cada rumor previo al... con cada rumor en el día previo al reciente Gran Premio Mila Romaña que hizo así, probablemente causé confusión la semana pasada lo que queríamos no era no comenzar nada sobre los pilotos Claire Winans hizo un anuncio a principios de este año y nada cambió George Russell y Nicholas Latifi son nuestra alineación de pilotos para este año y el próximo estamos muy contentos con eso bueno, una vez que se confirmó esta noticia el mismísimo George Russell aseguró hace unos días no estar preocupado al respecto esto escribió unas pocas palabras a través de sus cuentas de redes sociales en las que se mostró con mucha satisfacción de poder terminar con esto con cada rumor y seguir trabajando y dando el máximo junto al equipo Williams Racing me alegro de que todo está aclarado ahora empecemos, gracias por el apoyo chicos el show continúa y con esto me despido adiós, camifuera, chao